Para la síntesis del colágeno entonces es necesaria la presencia de vitamina C. Y entonces, ¿qué cosa es un síndrome Wernick? Yo lo puse a propósito porque el paciente, el Wernick, es deficiencia de vitamina B1, pero es un caso especial. Y como ven en este cuadrito, que es típico del MIR, una deficiencia de vitamina B1 en forma aguda, estas son deficiencias y estas son excesos. Entonces, una deficiencia de vitamina B1 nos suele producir en forma aguda, beriberi, pero alrededor la deficiencia de tiamina asociado al alcohol, o sea, lo que pasa es que el alcoholismo hace que uno no tenga absorción crónica de tiamina. Y el alcoholismo puede producirnos una encefalopatía primero de Wernick, donde no se cumple la triada, pero se suele ver oftalmopatía asociado a ataxia y a síndrome confusional. Y el paciente progresa después a lo que es ya la demencia de Korsakov, que es un cuadro de demencia psicótica. Entonces, inicialmente el paciente hace una encefalopatía de Wernick y posteriormente hace ya lo que se llama una demencia psicótica de Korsakov. Entonces, se ve básicamente en el alcohólico que la deficiencia de B1 de tiamina lo lleva prácticamente en ese contexto, primero a hacer lo que se llama la encefalopatía de Wernick, que es lo más comúnmente visto al inicio, y el paciente después puede desarrollar severo daño a nivel de la memoria, que lo que más prevalece es severo daño en la retención de la memoria y comportamiento anormal, que es básicamente lo que le da el título de demencia psicótica de Korsakov, que es básicamente lo que se va a presentar. Después tenemos también que en la riboflavina la estomatitis angular clásica, que se ve la keilosis o la estomatitis angularis, que puede producir en su déficit glositis, también puede haber anemia anormocítica en estos pacientes. Entonces, vitamina B6 como la piridoxina puede producir también, por ejemplo, anemia microcítica, convulsiones, dermatitis seborreica, típico en estos pacientes. Y en la B12 la anemia básica, la anemia clásica perniciosa, es la anemia de tipo macrocítica, es una anemia de tipo macrocítica muy frecuente, mente vista en ancianos y en aquellos que hacen resistencia, hacen anticuerpos contra lo que es el factor intrínseco. Entonces hay pacientes que hacen anticuerpos contra el factor intrínseco y hacen anemia perniciosa. La anemia megaloblástica o la anemia perniciosa suelen producir pancitopenia progresiva. O sea, al inicio pueden producirse como anemia, pero después suelen producir pancitopenia. Al igual que el déficit de folatos, de ácido fólico, nos da una anemia macrocítica puramente megaloblástica, que incluso esta se asocia, si la vitamina B12 se asocia más, por ejemplo, a parásitos en la gente joven, se asocia más a gastritis atrófica en ancianos y a la producción de anticuerpos contra células parietales, ¿no es cierto? Entonces de esa manera disminuye la producción de factor intrínseco. El ácido fólico también se asocia a algunos parásitos, pero fundamentalmente el ácido fólico se asocia muchísimo a medicamentos. Hay medicamentos que quedan el folato y entonces ese quedamiento de folato nos puede producir una anemia megaloblástica. La típica metrotexate, por ejemplo, ¿no? El metrotexate es la droga que más produce cuadros de anemia megaloblástica asociado a medicamentos. El beriberi, entonces, es una enfermedad producida. Entonces el beriberi, ¿no? El beriberi es una enfermedad netamente producida en gente que tiene baja ingesta, ¿no? Baja ingesta de granos, ¿no? Baja ingesta de granos con cáscara. Entonces el beriberi se puede ver en forma aguda como beriberi húmedo, por ejemplo, con falla cardíaca. Es una también de las características que se ha vuelto a ver hoy en día, porque nuevamente hay déficit vitamínicos a raíz de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica nos ha obligado nuevamente a ver patología que antes era histórica, ¿no? O sea, beriberi, van a ver ustedes beriberi húmedo que no se veía antes en pacientes que hacen cirugía bariátrica y no hacen una nutrición adecuada. Entonces hoy en día las hipovitaminosis más severas se ven en pacientes con fístulas, en pacientes con cirugía bariátrica, ¿no? Déficit de B1 de tiamina. Entonces la función de la vitamina E, que es un liposoluble, sigue siendo todavía visto como un antioxidante, aunque esto ya a partir, esta es mi pregunta del 2003, a partir del año 2006, ¿no? Se demostró que el poder antioxidante de la vitamina E es muy pobre. O sea, todavía sigue siendo útil en todas las fórmulas, pero la vitamina E fue el gran antioxidante de los americanos, incluso en megadosis, ¿no? Empezaron utilizándolo, ¿no? En 1600, ¿no? Unidades internacionales, bajaron después a 800, y hoy en día no se recomienda más de 400 unidades internacionales. ¿Por qué? Porque se ha visto que dosis altas en todas estas cohortes que empezaron a utilizar como antioxidante la vitamina E, ¿no? Dosis altas de los 80 incrementaron todas las causas de muerte, especialmente por cáncer. Entonces por eso es que se relacionó y dijeron, no, la única manera de utilizar la vitamina E como antioxidante es máximo en una dosis, ¿no? de 400. Entonces fue bajando progresivamente. Sigue teniendo indicación antioxidante combinada, ¿no? Pero sigue siendo la vitamina que tiene mayor factor antioxidante. Pero hoy en día se utiliza con otros antioxidantes de la naturaleza, ¿no? Como el lingo biloba, que es hoy en día quizás el antioxidante que tiene mejor efecto, digamos, demostrado, ¿no? Entonces se suele combinar, pero no es un antioxidante potente hoy en día. Entonces el síndrome Wernick, que es Wernick, es la encefalopatía y Korsakov, es la demencia, ¿no? El síndrome de Wernick-Korsakov en alcohólicos es típico de la tía, de la tía Mina. Entonces un alcohólico que hace ataxia, ¿no? Que hace marcha táxica, que hace oftalmopatía. Entonces, ¿qué sospechamos? Es una pregunta muy frecuente que se hace afuera. Sospechamos de Wernick. Un alcohólico que hace deterioro de la memoria, deterioro el comportamiento con retención de memoria reciente alterada. Ese es el típico Korsakov, ¿ok? Entonces, generalmente se ve una secuencia de primero Wernick y después Korsakov. Hay pacientes que no se les detecta Wernick y van de frente a Korsakov, pero se supone que es el continuo de una probable misma enfermedad, ¿no? Entonces eso no se demuestra completamente, pero eso se suele observar, ¿no? El beriberi, entonces, que puede ser a veces agudo y húmedo y con congestión y con daño cardiovascular, como es que se llama el beriberi húmedo, es la tía Mina. El beriberi húmedo, entonces, también es que suele producir edema, congestión pulmonar, ¿ok? Suele producir edema, congestión pulmonar, incluso el paciente puede estar en anasarca, ¿no? Los niños pequeños con signo clínico de mayor valor es en el déficit de vitamina A es las típicas manchas de vitot, ¿no? Esa es una característica muy patognomónica de la deficiencia de vitamina A en niños, ¿no? Las manchas de vitot. Entonces, ahí tenemos vitamina A, ¿no? Vitamina C, escorbuto, pelagra, ¿no? El ácido nicotínico que va a producir la pelagra, la dermatitis fotosensible, ¿no? La dermatitis fotosensible, diarrea, ¿no? Y demencia, que es el cuadro de déficit de ácido nicotínico o niacina. Ácido nicotínico que también se utiliza como hipolipemiante, ¿no? Entonces, el ácido nicotínico o niacina, ¿no? Su déficit severo produce pelagra, ¿no? Que es una dermatitis fotosensible, diarrea y demencia. Entonces, la niacina produce la pelagra, ¿no? Mientras que el déficit de vitamina C, que eso sí es hoy en día muy raro de ver, es el escorbuto. ¿Cuál de los siguientes nutrientes carece de función antioxidante? Entonces, la vitamina C, los betacarotenos y el retinol también son típicos. La vitamina, generalmente aquellos que tienen, ¿no? Aquellos que tienen liposulubilidad, generalmente son clásicos. Además de la vitamina C, los tocoferoles, ¿no? El yingo biloba, ¿no? Son clásicos nutrientes que pueden utilizarse como antioxidantes. Y el cobre, magnesio, el zinc, son micronutrientes, ¿no? Son llamados los típicos micronutrientes. De micronutrientes que se suelen utilizar, ¿no? Especialmente en aquellos que tienen, ¿no? Trastornos neurológicos. Entonces, siempre se sospecha de déficit de micronutrientes, ¿no? Incluso cobre, el selenio, el zinc, ¿no? El magnesio son los típicos micronutrientes. ¿Cuál de las siguientes vitaminas es entonces liposoluble, no? Entonces, es el ADEC, ¿no? Entonces, es el ADEC. Acá hay un error, no sé por qué. Es el ADEC, ¿no? Entonces, típicamente ADEC, ¿no? Los liposolubles es el ADEC. ¿Qué es el ADEC? ¿Cuál de las siguientes vitaminas se comporta como hormona esteroidea? Entonces, la vitamina D, justamente, tiene ese comportamiento como una hormona esteroidea. Y se lo considera, ¿no? El 1,25-dihidrocolecalciferol, que se va a producir justamente a nivel del túbulo distal. Que es el área del riñón endocrina. O sea, el área netamente endocrina del riñón es el túbulo distal, donde actúa la parotormona, donde se metaboliza la insulina, la prolactina, el ACTH, el MSH. Entonces, ahí generalmente, por ejemplo, las hormonas hipofisiarias suelen metabolizarse. Y al mismo tiempo, hay metabolismo del 25-dihidrocalciferol, como decíamos, que va a pasar a 1,25 y se va a activar, ¿no? Y este es de origen esteroideo y se considera dentro del grupo de hormonas esteroideas hoy en día, ¿no? La vitamina D. Paciente alcohólico que acude por confusión, ¿no? Confusión, ataxia y oftalmoplejía. Como le decía, la oftalmoplejía, la ataxia, ¿no? El paciente es típico de la encefalopatía de Wernick, mientras que la demencia de Korsakov va básicamente con trastorno de comportamiento y con déficit de memoria, ¿ok? Con el déficit de memoria. Acá es básicamente paciente confuso con ataxia y oftalmoplejía como características del Wernick. Preescolar de 3 años, llevado a consulta por dermatitis, ¿no? Justamente enteritis, diarrea, alopecia y retardo de crecimiento. Entonces, dermatitis, enteritis, ¿no? Típica diarrea, es sospecha de pelagra, ¿no? Compromiso por niacina. La dermatopatía acral, alopecia y diarrea, entonces el zinc tiene incluso una utilidad, ¿no? Una utilidad sobre la diarrea. O sea, el zinc es utilizado en forma farmacológica en dos circunstancias, ¿no? Es utilizado en los procesos gripales intensos, también se puede utilizar, y se suele utilizar, ¿no? En los niños que hacen diarrea, ¿no? Especialmente severa, especialmente la diarrea disentérica. Entonces, es un mecanismo de intervención que se utiliza hoy en día para disminuir la diarrea, ¿no? Entonces, generalmente el déficit de zinc, ¿no? El déficit de zinc va a provocar diarrea, ¿no? Va a provocar dermatopatía acral y alopecia. Además, además de que el paciente suele hacer infecciones más frecuentes. O sea, el zinc participa muchísimo en el sistema inmune, ¿no? Y su déficit incrementa infecciones especialmente virales, ¿no? Entonces, esa es la gran utilidad del zinc. Además, el zinc participa también en la buena producción de espermatozoides. También participa en el proceso de reproducción. Varón de 50 años que llevó a emergencia por presentar agitación psicomotriz con antecedente ingesta de alcohol desde hace varios años. Al examen físico despierto, incoherente, desorientado en tiempo y persona, moviliza extremidades con nistazmo y ataxia. El nistazmo y la oftalmoplejía es característica más del Wernic, ¿no? Y la agitación también es parte del Wernic, ¿no? Es parte más del Wernic, que podría ser solamente el diagnóstico. Encefalopatía de Wernic es lo que más se ve en este cuadro. Pero se suele hablar del Wernic-Korsakov como un todo, como les digo, ¿no? Pero esto puede ser también mejor respuesta, podría ser incluso encefalopatía de Wernic. ¿Cuál es la deficiencia vitamínica que produce demencia, dermatitis y diarrea? Entonces, esa es la pelagra, ¿no? Esa es la pelagra típica, la niacina, ¿no? En una mujer de 30 años, vamos ahora a hipófisis, en una mujer de 30 años con diagnóstico de prolactinoma, ¿no? Entonces, ¿qué cambios histológicos se presenta? Entonces, ¿no? Tenemos las células que se llaman lactotropas o mamotropas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, como decíamos, ¿cuál es la célula que más prevalece en la adenohipófisis? La somatotropa, ¿no? Entonces, ese es el 50%, ¿no? Esa es la que más prevalece, ¿no? Le siguen las gonadotropas, ¿no? De ahí siguen las tirotropas, pero en ese intermedio están las lactotropas. Lactotropas o mamotropas, ¿no? He utilizado este término más para confundir, pero las lactotropas, que es el término que se utiliza, van entre 10 a 30% de las células que hay en porcentaje en la adenohipófisis. Las células lactotropas, ¿por qué van en ese rango? 10% es fijo en el varón, pero en la mujer varía, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que la hiperprolactinemia más frecuente, ¿no? En general es fisiológica, ¿no? La hiperprolactinemia más frecuente en general es fisiológica. Y está en relación a gestación y lactancia, ¿ok? Pero si hablamos de patológicas, o sea, no fisiológicas, de causas no fisiológicas, la hiperprolactinemia más frecuente será medicamentosa, ¿ok? Medicamentosa, fundamentalmente por bloqueador de su bloqueador, ¿no? Entonces, el incremento de las células depende muchísimo del estado en que esté el paciente. Si una mujer está en gestación o está en lactancia, va a tener obviamente un 30%, a veces incluso más, ¿no? De células lactotropas. Cuando se produce lesión hipotalámica, hipofisiaria, ¿cuál es la hormona hipofisiaria que aumenta? Entonces, como le decía ayer, la enfermedad hipotalámica, ¿no? Hipofisiaria, quiere decir que el hipotálamo enferma la hipófisis. ¿Por qué? Si yo tengo daño a nivel hipotalámico, la hipófisis no va a funcionar porque no va a tener liberadores. Entonces, me va a faltar todos los RH, ¿no? Los liberadores, ¿no? El CRH, el GRH, ¿no? El TRH y el GNRH. O sea, liberador de corticotropina, de gonadotropina, de tirotropina y liberador de gonadotropina. Entonces, estos de acá me van a afectar los cuatro de los cinco sistemas. Y lo más importante, ¿no? Me va a afectar la función. Primero, la función de la hormona de crecimiento. Entonces, esa es la primera que me va a afectar. De ahí, ¿qué me afecta la hormona de crecimiento? En un niño se detiene la talla. Se detiene la talla. Entonces, es rápido darse cuenta. En un adulto es más difícil porque lo que va a ver es obesidad. Y generalmente uno puede sospecharlo cuando hace fracturas patológicas. Mientras que de ahí corre hacia las gonadotropas, donde también es más difícil darse cuenta porque las gonadotropas en la mujer sí va a haber trastornos del ciclo, pero en el varón fundamentalmente disminución del líbido y de masa muscular. Ya cuando llega a comprometer tirotropas es cuando este hipopitituarismo generalmente se expresa mejor. Y se expresa básicamente dando un hipotiroidismo secundario. Porque recuerden que primario siempre es cuando es la glándula efectora. Es el daño en tiroides. Acá es por falta de estimulante. ¿Cuál es la característica de ese hipotiroidismo? Que no tiene bocio. Es el típico hipotiroidismo sin bocio. Y por último vamos a, cuando suele ya ser muy evidente todo el hipopitituarismo, el paciente hace hipotensión, hace letargia, hace hiponatremia, hipoglicemia, está haciendo una crisis adrenal. ¿Cuál es la característica de la crisis adrenal de origen secundario? O sea, lo que se llama el síndrome de Addison es, la característica es que no hay hiperpigmentación. No hay hiperpigmentación. Pero todo esto está muy bien. Pero cuando la causa es hipotalámica, entonces además de fallar esto, falla también alguien más. Falla el PIF. El factor inhibidor de prolactina. La dopamina producida en hipotálamo. Y al fallar el PIF, entonces es al revés. Se incrementa la prolactina. Y al incrementarse la prolactina, lo que vamos a tener es hiperprolactinemia e incluso puede expresarse como adenoma productor de prolactina. Entonces cuando se produce una lesión hipotalámica hipofisiaria, entonces definitivamente voy a tener, no, el problema va a aumentar la prolactina. Mujer de 34 años, sin hijos, que lleva más de 5 años intentando salir embarazada. Refiere oligomenorrea y secreción de leche por pezones. Entonces tiene galactorrea. O sea, tiene amenorrea y tiene galactorrea. En los exámenes laboratorios usted encuentra valores elevados de prolactina sérica. Sospechando usted que la causa es un prolactinoma, indica una tomografía. ¿Cuál es la localización anatómica más frecuente donde piensa hallar la lesión tumoral? Entonces definitivamente es en hipófisis, ¿no? Donde pienso encontrar un adenoma hipofisiario. Entonces voy a mirar la hipófisis. Hoy en día el diagnóstico de elección es resonancia. ¿Ok? Es resonancia. La tomografía es útil, pero generalmente lo que está indicado hoy en día es la resonancia específicamente. Ahora, el dosaje prolactina, obviamente es importante. ¿Cómo se hace el dosaje prolactina? La ventaja de la prolactina es que es de secreción continua. Pero se suele tomar en la mañana, 8 de la mañana, con 90 minutos de reposo. Entonces el paciente debe estar 90 minutos de reposo y se le toma la prolactina. Generalmente una prolactina normal es menor de 20 en el varón, máximo 40 en la mujer. Entonces normalmente es 20 o menos. Y eso es típico en el varón. 40, lo máximo en la mujer. A partir de 40 generalmente el paciente se va a hablar de hiperprolactinemia. A partir de 100 el paciente puede tener macro, ¿no? Ya puede evidenciarse como un macro adenoma. De las siguientes opciones, ¿cuáles son causas de hiperprolactinemia? Entonces la hiperprolactinemia, como decíamos, tiene causas fisiológicas, ¿no? La causa fisiológica que siempre vamos a acordarnos es la gestación y el puerperio. Pero miren que en las causas fisiológicas también están el ejercicio. También está, por ejemplo, ¿no? El paciente, las fases de sueño, ¿no? Hay fases de sueño donde puede haber hiperprolactinemia, el estrés, especialmente por trauma o cirugía. Entonces la estimulación del pezón también es importante tenerlo en cuenta. Entonces causas fisiológicas. Entonces, mientras que de las causas no fisiológicas, la causa farmacológica es amplia. Porque el bloqueo de la secreción de dopamina, o sea, aquellos que antagonizan la dopamina, ¿no? Son fármacos, la mayoría de los neurofármacos antagonizan la dopamina. Especialmente los antidepresivos, los neurolépticos, ¿no? Los neurolépticos, los antipsicóticos bloquean la dopamina. Entonces el bloqueo de dopamina por antipsicóticos es fundamental, ¿no? También incluso el uso de cocaína, ¿no? La domperidona y también la metildopa, los opioides, las fenotiasinas. Y ahí tenemos a un fármaco que es clásico, la metoclopramida, ¿no es cierto? La metoclopramida, que es un fármaco que siempre hay que tener en cuenta. Entonces si nosotros decimos, ¿qué fármacos hay que acordarnos? Acordarnos como fármacos, siempre acordarse de metoclopramida. Porque incluso en nuestro país es de uso libre, ¿no? La metoclopramida, acordarse del aloperidol. ¿Por qué? Porque el aloperidol es muy utilizado en el manejo de la agitación del anciano y del paciente con demencia. Es un fármaco de elección, de control de agitación. Entonces es muy utilizado. También la clorpromacina, que es parte de lo que se llama el típico coctelítico, ¿no? La clorpromacina, que es el antipsicótico más usado para el control del sueño. O sea, generalmente el paciente cuando se quiera a un paciente psicótico, se le quiere inducir el sueño, la clorpromacina es el fármaco de elección, ¿no? Acordarse de metildopa como otro de los fármacos que tenemos que tener en la cabeza. Entonces en general los fármacos antagonistas, ¿no? Los fármacos antagonistas, no agonistas, sino antagonistas de la dopamina. Entonces ahí es donde falla esta versión, ¿no? En cambio, en patologías, como ven ustedes, la cromegalia, ¿no? El paciente con cirrosis. Entonces el paciente con cirrosis. El paciente con enfermedad renal también. ¿Por qué enfermedad renal? Porque hay disminución del catabolismo de la prolactina, ¿no? Diminución del catabolismo de la prolactina. Entonces vamos a tener característicamente al paciente también con falla, ¿no? Con falla a nivel de lo que es la inhibición de la prolactina. O sea, vamos a tener hiperprolactinemia. Y en el caso del hipotiroidismo, entonces si yo tengo un hipotiroidismo, ¿no? Si yo tengo un hipotiroidismo primario, ¿no? Cuando yo tengo un hipotiroidismo primario, lo que voy a hacer, ¿qué cosa es? ¿Tener un TSH elevado o no? Y si yo tengo un TSH elevado, ¿cómo tendré el TRH? Feedback negativo lo voy a tener suprimido. Entonces, si yo tengo un TSH elevado, eso suprime el TSH. Recuerden que esto es hipotálamo, esto es hipófisis y esto es tiroides. Entonces, si yo tengo hipotiroidismo primario, o sea, hay caída acá de la producción de las hormonas, entonces, al no haber feedback negativo, al fallar el feedback negativo, tendré el TSH elevado. Si tengo TSH elevado, también falla el feedback negativo acá. Y por lo tanto, al no haber supresión, al no haber supresión, entonces el TRH, ¿cómo va a estar? Entonces, también, perdón, al haber mayor supresión, este es TSH elevado, ¿no? Al haber mayor supresión, el TRH también se suprime. Entonces, también se suprime. Y entonces, ese TRH, ese TRH también funcionaba a nivel, funciona a nivel de prolactina. Y entonces, puede ser causa de hiperprolactinemia. En general, se considera que los hipotiroidimos en general, ¿no? Los hipotiroidimos en general producen hiperprolactinemia y se asocian a hiperprolactinemia. De las siguientes condiciones clínicas, ¿cuáles corresponden a hiperprolactinemia primaria? Entonces, hiperprolactinemia primaria, fundamentalmente, aquellos asociados al daño en la glándula. Entonces, ni el hipotiroidismo, ni la falla suprarrenal, ni las ingestas de psicofármacos podrían ser primarios, ¿no? Básicamente, estaría alrededor de la sección del tallo hipofisiario, donde falla, básicamente, la comunicación entre hipotálamo y hipófisis. Entonces, ahí va a haber falla del PIF, no va a haber no del PIF, va a haber hiperprolactinemia y el prolactina secretor, ¿no? Por TSH, o sea, un prolactinoma. Acuérdense que los prolactinomas puros son los adenomas más frecuentes, ¿ok? O sea, el adenoma más frecuente es el prolactinoma, el que produce prolactina. De ahí, el siguiente productor es el tumor somatotropo, que produce acromegalia. Pero de ahí vienen los mixtos, ¿no? Entonces, un prolactinoma secretor de prolactina y TSH es un mixto. También es una falla primaria, ¿no? Entonces, las fallas primarias pasan fundamentalmente por los adenomas productores. Los adenomas productores son muy variados, ¿no? La mayoría, o sea, el más frecuente de todos, ¿cuál es? El más frecuente es el prolactinoma. Y este es productor, ¿no? El prolactinoma es productor de prolactina. El segundo es más bien un adenoma no productor. Pero el tercero es el tumor somatotropo. Este me produce hiperprolactinemia y este me produce acromegalia. Y de ahí, los que vienen son tumores variados. Entonces, tenemos, por ejemplo, los tumores como este, que son mixtos, ¿no? Vienen los adenomas mixtos. Y también existe el adenoma corticotropo puro. Recuerden que el adenoma corticotropo puro me produce la enfermedad de Cushing. Que la enfermedad de Cushing es solamente hipersecreción de ACTH a nivel hipofisiario, ¿ok? Tiene que ser hipofisiario. Entonces, la enfermedad de Cushing es netamente adenoma productor a nivel de lo que es la hipófisis. Entonces, estos son los típicos adenomas, ¿no? Pero existen los adenomas mixtos, como este que me ponen acá. Prolactinoma, segresor de prolactin y TSH, existe. Entonces, existen los adenomas mixtos, ¿ok? Que son muy variados. En cambio, los puros son los típicos. Prolactinoma, el somatotropo y el corticotropo, que son los que producen. También existe el tirotropo puro, que es mucho más raro, pero también existe el tirotropo puro. Que puede producir hipertiroidismo primario, secundario, hipertiroidismo secundario.